La senadora del pacto histórico Pieda Córdoba murió en la clínica Conquistadores de Medellín víctima de una afección cardíaca. El fallecimiento de la senadora también lo confirmó el presidente Gustavo Petro, quien X lamentó el deceso diciendo Fue una mujer golpeada por una época y una sociedad. Luchó toda su vida madura por una sociedad más democrática. Una verdadera liberal ha muerto. Su carrera política estuvo marcada por su labor durante los mandatos del expresidente Álvaro Uribe 2002-2010, siendo una figura clave en las negociaciones para la liberación de secuestrados en poder de las FARC. La comunidad internacional no puede ser indiferente a lo que está pasando en Colombia. Sin embargo, algunas víctimas como Ingrid Betancur criticaron a Córdoba, sugirieron que estas liberaciones tenían un fondo político conectado a la figura de los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Nicolás Maduro, con quienes mantenía una estrecha relación. Es realmente nuestra razón de ser en la vida, en la política, es servir. Si nos toca hacer cola, las hacemos y las hacemos con gusto. La senadora Córdoba fue una figura polémica y reconocida en el ámbito político colombiano. Sus esfuerzos por la paz y las controversias en su carrera mantuvieron su nombre en un constante debate público. Estaba siendo investigada por peculado, por apropiación, falsedad en documento público, enriquecimiento ilícito. Su participación en las gestiones humanitarias y sus vínculos internacionales definieron un perfil que alternaba entre el elogio y el escrutinio. Muchas gracias por el cariño. Pese a su retorno al ámbito político con el pacto histórico, su presencia había sido intermitente por sus problemas de salud y acusaciones relacionadas con Ales Saab. Córdoba recientemente enfrentó la extradición de su hermano Álvaro Córdoba a Estados Unidos luego de ser detenido y acusado de delitos de narcotráfico. En Colombia, Azul Ayucroz, Noticias Telemundo. No hay sobrevivientes del desflome de un avión militar ruso que se estrelló hoy cerca de la frontera con Ucrania. Y según autoridades locales, murieron las más de 70 personas que iban a bordo. La agencia oficialista rusa informó que la aeronave transportaba 65 prisioneros de guerra ucranianos que eran parte de un intercambio, así como a otras tres personas y seis miembros de la tripulación. El video obtenido por la agencia Reuters muestra una enorme bola de fuego y una espesa columna de humo en el lugar del accidente, del cual se desconocen aún las causas. Y ahora vamos a México porque el enfrentamiento entre los cárteles mexicanos está provocando que los residentes de Chiapas tengan que mudarse de sus casas. En las últimas semanas aumentaron los secuestros, asesinatos, extorsiones e intimidaciones. Todo esto hizo que familias enteras dejaran atrás sus pertenencias para buscar protección en refugios. ¿Quién va a esperar la guerra que nos caiga por encima? Teníamos que salirnos a proteger por la cohesión de nuestros hijos, de nuestros nietos. Las autoridades dijeron que están atendiendo a más de 200 desplazados en dos albergues creados en Comitán. Los cárteles de Sinaloa y de Jalisco luchan por el control de territorios estratégicos para el tráfico de migrantes, armas y drogas. No, sí. Todo comenzó cuando este video se hizo viral. Fue el momento en que Amy, de 10 años, rompe en llanto al recibir como regalo un boleto para ver jugar a su ídolo, Lionel Messi. Sentí felicidad, emoción y no sabía qué hacer y solo explote. Así llegó el momento de prepararse para ir al encuentro deportivo. Nunca pude imaginar que iba a poder ir a ver a Messi y jugar un partido. Llegaron muy temprano al estadio para obtener un lugar lo más cerca posible de la cancha. El equipo de Messi sabía de la presencia de Amy, ya que horas antes había escrito en redes sociales sobre su video. ¡Qué momento! Uno de los representantes la buscó y le dio esta sorpresa. Una camisa autografiada por el astro argentino. Así la pequeña se unió a los cerca de 28 mil aficionados que se estima llegaron para presenciar el juego amistoso entre el Inter de Miami y la Selección Nacional de El Salvador. Amy participó en la ovación que Messi recibió durante su primera visita oficial a Centroamérica. El estadio Cuscatlán reunió a seguidores de toda la región, de uno de los mejores jugadores del mundo. Solamente demuestra la calidad no solo de jugador, sino que es ser humano, que es el mejor de todos los tiempos. ¡Dale, Messi! Amy comentaba todas sus jugadas junto a su nuevo amigo Diego y al final lamentó que Messi no hubiera podido anotar. Fue un empate a cero. Pues jugó bien. Allá estaba queriendo meter el culo, pero no metió. Y aseguró que esta había sido la noche más espectacular de su corta vida. Estoy muy feliz por la camiseta que me dio. Y amarilla para... En San Salvador, El Salvador, Samuel Arias, Noticias Telemundo. A las 3 de la mañana con 39 minutos, Benito llegó a su nuevo hogar en Puebla. Tras un viaje de casi 33 horas y 1,200 millas, lo primero que hizo fue tomar agua. Está muy curioso por todos los olores, por las cosas nuevas que hay aquí. Ya comió un poco, ya tomó agua. Por ahora estará en cuarentena en un área del zoológico acondicionada a las dimensiones de Benito, que mide casi 15 pies. Las jirafas lamentablemente sí están desapareciendo. Fran Carlos fue el responsable de su traslado y ahora estará a cargo de su cuidado. Y nos explica que ya le han realizado estudios veterinarios. Determinamos que sí había una carga parasitaria, la cual ya está siendo atendida. Eso fue lo primero que pudimos hacer. De ahí en fuera lo vemos bien. El viaje de Benito no pasó desapercibido. La jirafa más famosa de México provocó mucha emoción a su paso. Estos niños vieron pasar el convoy desde una estación de gasolina y no pudieron contener la alegría de verlo. Este es el espacio en el zoológico donde Benito va a convivir con su nueva familia. Son al menos siete jirafas. Por lo pronto esta familia que visitaba el zoológico pudo vivir la emoción por la jirafa. Íbamos pasando y estaban abriendo la cortina y nos detuvimos ahí a verlo. Aunque la adaptación depende 100% de Benito, las autoridades del zoológico prevén que sea cuestión de días para que la jirafa sea visitada y continúe conquistando corazones. En Puebla, México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.